Hola a todos y bienvenidos a un nuevo gameplay, estamos aquí de vuelta en Papers, Please, episodio número 6, si no mal recuerdo, estamos en el día 13, recordemos que el día pasado nos mudamos al edificio, a este apartamento C7, conseguimos mucho dinero porque pasamos, la verdad no me acuerdo porque conseguimos mucho dinero, pero no dejamos pasar a uno de los agentes de nuestra facción y que más, ah y explotó un hombre, un colegio, así que vamos a ver que nos toca hoy en el trabajo, no toque de hombre bomba, los registros inmigrantes siguen demostrando su ineficiencia, ok, vamos a trabajar, por cierto, vino un funcionario, ya estamos en el 5 de diciembre, y nos amenazó, bueno, no lo amenazó así directamente, pero nos dijo que si llegaba algo raro, teníamos que decírselo rápido porque, pues que no estuviéramos, o sea, que estuviéramos a favor del gobierno y en contra de los malos, algo así, amigo, esto será, o que significa algo, la verdad es que no sé exactamente que es esto, no, algo así, ah, mi ca, mi ca y sarato, ok, 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 estamos perdiendo mucho tiempo, vamos, gobierno Totsuka, el nuevo director de MDA no está satisfecho con el grado de escrutinio aplicado a los extranjeros, de bien adelante, todos los solicitantes foráneos deberán poseer una tarjeta de identidad en la que figura su altura, ajá, ok, muy bien, entonces voy a tener que estar aquí viviendo cada rato, bueno, pues, de modo, empiezo, empieza un día de trabajo, eh, no me dejes abrir aquí, apeles, por favor, continuo de su viaje, viene a hacer un poco de turismo, adiós, se va a quedar aquí un par de semanas, exacto, se llama Luluchao, es de colegia, si se parece, pelo liso, exacto, 52 kilos, 166 centímetros, 82 OC 13, 82 OC 65, 82 OC 23, 83 10 27, es de veedor, que si es de colegia, creo, bueno, igual, voy a ver, porque no me puedo estar equivocando, al principio, sí, veedor, ok, A24, 56, muy bien, creo que está bien todo, ¿verdad? no, 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 esto, ¿esto? Luluchao, no, pues, vamos a, espero no equivocarme, y a empezar equivocándose, puede ser, bueno, quizás, igual es, y este es otro, o, este, este, fe, ni, ¿estéphany? a ver, a ver, a ver, voy con esto rápido, este, bueno, es que, ahorita no estoy muy preocupado por el dinero, porque realmente, tengo mucho guardado, no me acuerdo exactamente, porque, este, ¿estéphany? a ver, ¿estéphany? ¿estéphany? a ver, a ver, a ver, a ver, esto coincide, esto coincide, 83, 1123, 172 centímetros exacto, 86 kilos, muy bien, es de Atotsuka, 1983, bien ya, es su nombre, pero que si esta bien, vamos, Gloria Atotsuka, exacto, ahí viene otra vez este guardia, vamos a ver que quiere, buenos días, no estas deteniendo a gente suficiente, lo se, no tengo nada que hacer, como que no, pero si me das 5 créditos, si tienes a más gente te daré tu parte, te voy a golpear, te voy a salir, voy a usar tu arma y te voy a golpear en la sien, espérense por favor, su foto no se le parece, no se que decirle, soy yo, tomo las huellas, ya voy de tintas a los codos, no me importa, sus huellas no coinciden con nuestros archivos, no se que decir, la mira, ya, lleva a tu arma, quiero ver como hay, ay, esta bien, no, ay que, ay, me perdí cuando golpearon a la señora, porque no sabía que esto se podía subir, pero esto, ay, no puede ser, orles, por favor, Totsuka Alexandra, si es la misma, verdad, 170 centímetros, oye, esto, si, ah, si, que tiene el pelo muy largo, 62 kilos, del 47, 47, 06, 05, 84, 03, 12, va a ser el gresino de Totsuka, exacto, parece que esta bien, vale, que, esta, hoy no me equivocado, bueno, sabes por que, apenas, lleva a 6 personas, ay, tío ha perdido mi cartel, bueno, creo que me han robado en el vestuario, pero aunque no al partido, que ganas tengo de volver acá? ay, ya está, llevo hasta encima durante años, pero puedes quedarte, Totsuka are, are, are seekers, campeones, ok, ok, a ver, me esta sobornando, jazzefilipe dice no 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 han presentado a su si tío ya te lo he dicho me lo han robado vale déjame pasar y me vas a dar algo a cambio a ver que pasa si lo vuelvo a decir esto igual te puedo denegar la entrada pero me quedo con esto si esto te da un banderil se lo contará el mister ay amigo uy lo puedo poner aquí que chulo está super genial yo voy a su viaje quiero trabajar aquí estaría aquí una cosa de un año primero es que esto me molesta un poquito la vista es ingeniero te lo doy es semi calvo este ratón se llama ratón laveurovski de melkeros hay una ciudad en obristán que se llama así vamos a ver obristán exacto 84.059 84.0101 y este es de 82.27 esto con cuerda sin calvo sin calvo 104 kilos 153 centímetros a a a a si en serio ay es que algunos tienen que como que me hago bien pues parece que todo está bien con este hombre este hombre si vamos a a probar porque si ganamos en 1980 estamos en 82 papeles por favor motivo de su viaje viene de tránsito pero sin de la estancia me quedaría 14 días si pero no tienes un papel que ocupa señora señora rara no necesito permiso de entrada necesito uno exacto ok y así te vas a quedar en serio te desniego la entrada vete hay como que ahora me haré un demasiado tiempo no o no sé papeles por favor motivo de su viaje a visitar a unos amigos la versión de la estancia se quedarán 90 días tarjeta de identidad es un fastidio aunque lo que me ha costado conseguirle resulta que solo duran unos días los actos lo están poniendo cada vez más difícil porque se molestan en abrir la frontera no sé y no me importa ah mira porque tú eres de colecha y los malditos colechos son unos sucios ya los hemos visto sin ropa trayendo armas contrabandeando explotando es que es que somos lo pillos en serio además que están feos como si no vieran mañana ven exacto velo apagio 4 coincidentes 82 49 kilos ok 89 12 08 72 72 24 09 18 me insultó no 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 lo voy a probar vete 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 va tendría que verme a hacer el dinero en su bono rápido y sencillo mira te iba a denegar la entrada de este problema no es por ser buena gente me conto tus vecinos se han informado acerca de tu nivel de riqueza hacienda hacienda a ver tus vecinos se han informado acerca de tu nivel de riqueza hacienda ha confiscado tus ahorros e iniciaron la investigación ay pero porque ahora otra vez me me quedé pobre está disponiendo una vivienda en la clase 8 alquiler 25 calefacción 10 no puede ser es que ahora nomas tengo 5 créditos y si no me mudo ah ok me van a dar dinero si me mudo de regreso ay entonces ahorita sigo en la vivienda 7 que puedo hacer me mudo a las 8 no 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 puedo dejar a mi hijo sufrir a la suegra si pero a mi hijo no a Artowska paraíso criminal nuestro país ganó una 12 reputación repudian y hagan la entrada al informador anterior ok venga 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 6 de diciembre del 82 vamos a ver que pasa hoy cada día es un día de sorpresas aquí en la garita ministerio de justicia solicitado nuestro apoyo foletines diarios contendrán a partir de ahora un listado de los 3 criminales internacionales más pescados compare imágenes de la lista con la de los solicitantes y detenga instantáneamente a cualquier sospechoso omnico hay ahora también voy a tener que estar compañero termine donde va su viaje turismo se va a quedar unos cuantos meses tres meses exacto turismo ay es que me estoy ganando papeles aquí en serio Roberta Misak No se parece a mi nombre, ¿verdad? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Quizás no debería haber venido No muestra su tono de voz Oye, 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 a mí no me haces la voz Qué curioso que haya venido aquí Justo cuando empiezo a buscar delincuentes ¿Delincuentes? ¿De qué hablan? Ah, yo pensé que le iban a golpear Es que ya no golpean nada Qué bueno que decidí checar Si, si, si hiciera Papeles, por favor ¿Motivo de su viaje? Vengo a vivir aquí con mi mujer Oh, no puede ser, no puede ser, no puede ser Creo que le denegué la entrada A alguien que se llamaba Ah, ah Ah, no puede ser Quizás Quizás le denegué la entrada a otro de mi Bigote, exacto 35 kilos 167 centímetros De antegría Karlov Vlad Oye, oye Pero te va a faltar algo ¿Dónde está el permiso de entrada? Venga Ah, es enfadoso Dice Que hay una bella Aquí con su mujer Así que va a emigrar El gamer F A Ok, bien, bien Bien 82 809 83 01 02 84 0 Parece que está bien Bueno, vamos a probar Tengo que acordarme No me digas que lo volví a denegar El regalo fue un error El Ministerio de Información investigó su conexión con ESIC Hoy llega un nuevo agente a resolver el problema No le niegan la entrada Ok Está bien El nuevo agente se debe llamar Stephanie Gray O 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 Ok Cualquiera que se llame Stephanie O Estefany O O O O O O O Tengo que Tengo trabajo aquí Duración de la estancia Se va a quedar un par de meses A ver Aja Trabajo dos meses A ver Esto ¿Qué es esto? Un O Oye No, no, no Esto 73 kilos En serio 78 kilos Sobrepeso ¿No? ¿No? Aquí nos diría 82 OC15 82 OC26 Oye No se parece a la lista Mariska No, no, no Es que para no tener que leer esto En 458X Ok Ingeniería 530301 También esto Con guardarla Me parece que está todo bien Primero tengo que atuarla Es que Cada vez son más papeles Que Que me entregan Todos Espero que ya venga la gente Para probar Papeles por favor Motivo de su viaje Viene a visitar a unos amigos Se va a quedar Un par de semanas Exacto Tomas Bueno No se parece al de boletín No 14 días Pelo rubio Ejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj si coincide parece que no voy a detener a nadie hoy 830902 821009 estamos a 06 y 830104 ww m mc san marmero tomas así tomas fue antegría hay una ciudad de antegría que se llama san marmero en la zona de antegría san marmero exacto bien pues lo aprobamos y vete vete de aquí vete 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 estoy esperando a la gente y no sé cuándo va a llegar y espero no denegarle a la entrada esta vez como uno que ya le denegarle a la entrada sin darme cuenta motivoso viaje a toscasta entre mi país y mi destino duración de su estancia pienso quedarme 14 días no se parece a una de estas locas ah jajajaja encontramos a otro criminal su casa es realmente interesante déjenme pasar a esta arrepentida oye como me voy a arrepentir espera aquí que esta pasando vete ay de verdad que quiero que se resistan quiero que los golpeen en la 5 como el episodio ha pasado pero no esta pasando vete por favor comento un pequeño fall devuelveme su cuenta este jejeje hombre vete por favor que esta pasando jajaja tenian sus pasaportes en serio oye ahí estoy teniendo yo pensé que no iba a detener a nadie pero pero ya tenía varios significa que voy a detener dinero pero es como ya sabe viene a hacer turismo y se va a quedar 60 días a ver entre la descripción del juego esto es pero largo si coincide 1.70 exacto subimos de 3 kilos es mujer es de yurko que es de colegia 84 18 82 08 82 27 j wm georgia novak novak georgia ok ah pues parece que esta todo bien vamos esta 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 siguiente bueno me llamo esta el río por favor vengo a vivir aqui con mi marido te hace falta el pasaporte hermana ¿dónde esta el pasaporte? que es un pasaporte? ¿cómo que es un pasaporte? estas loca ahi esta tenigo la entrada vete 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 bueno y donde esta? es que donde esta la gente? quiere visitar a unos amigos y se va a quedar un par de semanas muy bien turismo Jessica Punzalan Punzalan Jessica T3XU ok chingleto 1974 11 18 83 0 102 82 269 35 kilos de sobrepeso aprobamos este no vino el oye el agente ese tal que iba a venir no ha ayudado que pasa aqui? no ha ayudado no ha ayudado problema en pasaporte de género ah genial pero bueno no me ha quitado una vivienda asi que si mejora de garita disponible está disponible una vivienda clase 8 alquiler 25 calefacción 10 no danza clase 8 mejora de garita bueno es que no podría mudar no puedo quedar con 5 créditos o mudarme y quedarme con 80 no 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 importa mi hijo se me hace lo mejor avance histórico para la cirugía medular el milagro solo es posible gracias a la medicina artotska ajá somos super geniales y eso que quiero derrocar este gobierno ya estamos a 7 diciembre de 82 vamos a ver que va a ser 25 eh hola inspector hay una pequeña regularidad en sus finanzas el ministerio de hacienda ha sido muy amable al informarnos será mejor que me acompañe oh el ministerio de hacienda ha encontrado una anomalía no justificada en sus ingresos siguiente eh se le mantendrá bajo arresto y le espera una auditoría completa de sus actividades recientes ok su familia también será susceptible a interrogación ajá la van a seguir abierta gracias a un inspector sustituto oye pero que me estas contando Gloria Artotska eh oye 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 mira mira esto no 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 creo que puedo volver a jugar cuando gané los 12 créditos los mil créditos ah a partir de aquí aquí tenía 60 y aquí ya tengo mil voy a tener que volver a jugar el día 11 en serio ajá no me lo puedo creer no es que es que no me lo puedo creer ah yo que estaba contento por tener mil créditos y nada que me hicieron una auditoría y al final termine mal ay me cago eh ok autorización siglos oficiales si si esto ya lo viví es como un déjà vu vamos a hacer como que no pasó nada y como que ahorita vamos a estar viviendo un déjà vu va a terminar ese episodio ya me voy a ir porque es mucho por cierto se preguntan porque ah si a ver a ver a ver estaré aquí un par de meses autorísimo ah si les decía si se preguntan porque no subí minecraft hoy es principalmente porque es que ha llegado justo un momento eh de la serie en la en la que como que no me siento muy cómodo grabando porque no se que que hacer bueno tengo varias ideas pero pero ninguna que 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 me sobre en el tiempo que hago todo por lo que ah si 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 tengo que ver los permisos tengo que ver los permisos me cago en esto documentos no 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 ah yendo super distraído ay es que o comento o o o o hablo no he Sería de prensa andada, ¿sí? Es que en base de detectar, interrogar Este documento es falso No sé nada sobre eso Un momento por favor ¿Qué hace? Oye, ¿y en cual capitulo es en el que golpea a una señora? Fue en el día 11 quizás, ¿no? Sí, así que ahorita no me siento muy cómodo grabando Minecraft Y por eso Él fue el que me dio el dinero, ¿verdad? Hola amigo, hoy sí que sí Mira que papeles más buenos Y no ha sido fácil, ni barato, jaja Giorgi costaba 83, 08, 06 Entonces, es que Él estaba bien ¿Él fue el que me dio el dinero? Es que no estoy seguro A ver, meten Meten, meten Vale, eres el mejor, Altosca es la mejor Jaja, ala, toma esto Eso es una moneda No, no, no es Jaja Entonces, justo por eso No estoy subiendo Minecraft Pero sí tengo pensado Pero sí tengo pensado subirlos Solo que tengo que organizar mis ideas Este colegial se quedará un mes 82, C30 84, 0, 9, 23 83, 02 0, practicas deportes, en serio Es Logan Tiel Logan J, G, D, 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 C Ajá Chico esto Aunque si está ahí ¿Ven? Y eso otro Exactamente Amigos Está mal, ¿verdad? Este documento es falso Yo no sé nada de eso Mira, venga, venga, venga con cosas Un momento, por favor, ¿qué hace? A ver cómo se saca Vete Entonces tengo que esperar a alguien que se llama Estef Estef Buenos días Sí Has detenido cuatro personas Ajá La ratificación no está nada mal Eso no es suficiente Sí, me contará la historia de su hijo, ¿verdad? Sí, ya lo sé Y luego su hijo Mi mujer está enferma Ah, su mujer Es lo que ha quedado atrás con las medicinas Te daré el resto de la próxima vez Sí, 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 sí Vete, vete, vete Que te vayas A él deberían de hacerle una auditoría, ¿sabes? O sea, no saben que viene y me interrumpe aquí una hora Ah, no una hora, pero mucho tiempo, ¿sabes? ¿Cuál es el motivo de su viaje? Quiere ver el país Por acción de la estancia Estará aquí ocho semanas Ok, Martín Morán De República, Agosta, 83, 10, 11, 82, 11, 13 Estamos 82, 11, 13 Recorrimos, digo, viajamos días al pasado Parece que está bien Parece que está bien Hoy todavía no tengo la mejora de, de... Presionar esta tecla que... Que abre esto Ay, qué mal No puede ser 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 No creo que me incoque ¿sabes? Sí Me cago incoque pacifica papeles por favor cuál es el motivo de su viaje ándale anda anda amigo este es sato si ok ok entonces pero es que no se parecen te voy a probar sólo porque eres de mi facción la orden se alza exacto me van a molestar por eso no importa papeles por favor cuál es el motivo de su viaje me viene de paso de la cinta estancia se va a quedar un par de semanas gregor ratzoy es hombre es de chingletón que es un federal exacto 84 304 8266 se va a quedar catorce días un par de semanas ok ajá pues parece que todo está bien en su nombre probamos vale papeles por favor cuál es el motivo de su viaje va de paso cuánto se va a quedar ocho semana oye 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 decidir cuatro días está bien pues ocho semanas es que es que es una diferencia super grande pero si un de la ciencia es diferente vale me quedare dos días así me gusta que se calmen chau calum si se parece no queda oye 14 vamos a probarlo antia griega son menos menos si eso la que ahora no lo acabo de ver porque no viene futuro así que no cuenta ah no puedo ser papeles por favor no estoy haciendo si va de paso y se va a quedar dos días, ok, ochenta y dos once, diez, ochenta y cuatro dos, cero, cuatro, quince Demis William X7J48 ajum está bien, unión federal, corista corista es unión federal, no tengo idea, mapa de la zona unión federal, corista exacto vamos a probarlo, es hombre sí vale siguiente, hoy no me han amonestado me cago en todo, es que tengo que hablar para que me pase, ¿verdad? ¿quién me paso? relación de la estancia, se caerá catorce días Alan Baelgel Baelgel Obristan Lonas ¿cómo que eres mujer? es que me voy a intentar interrogar su parte, su parte dice que esta es mujer el pasaporte es correcto, vamos a escanear no puede ser no puede ser, no quiero verlo oye, esto esto no es una mujer, la verdad el hecho de que usas ropa interior de la mujer no te convierte en mujer ponle aquí, afeminado no puede ser no puede ser ya me han quitado 10 créditos y es que en realidad no era mujer solo tenía ropa interior de la mujer eso me cuenta he citado de dinero deja la casilla sin marcar para quemarla ¿cuál casilla? ¿cuál casilla? ¿cuál casilla? ¿cuál casilla? ¿cuál casilla? ¿cuál casilla? para un elemento de grex si se apunta a sabotaje como causa de desmoralamiento del túnel vamos a dejar hasta aquí oye a ver ¿qué? miren aquí está el sello el sello de la orden vamos a dejar hasta aquí el episodio de hoy espero que les haya gustado que me dejen en comentarios que les pareció el episodio de hoy y ay ya sé otra vez volvimos al día 11 y vamos a continuar con el día 12 siendo que ya estamos en el 13 que mal pero bueno así son las evaluaciones ay el loquito lo pongo el loquito lo pongo así son las evaluaciones cuando el gobierno ve que tienes más dinero y no les gusta porque el dinero le gusta que al dinero al gobierno le gusta que seas pobre pues dejaremos el episodio de hoy y espero que les dejen un un me gusta y nos vemos en el siguiente gameplay hasta la próxima por cierto mañana yo creo que sí subo Minecraft hasta la próxima adiós